Con mucho gusto, Brownville, Matamoros, Dallas, hay que ganarle a la depresión, ok, ya voy a componer una canción y aquí va a ser en vivo. A ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganarle a la depresión, tú preguntarás pues como, oyendo canciones, tú preguntarás mejor, bailando, lo que más te guste, a correr en el mar, a hacer ejercicio, a correr en el mar, a hacer ejercicio, a ganar, 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 a ganar A ganar, a ganar, a ganar, a ganar Hablando con Dios Alegría